1, 2, 3, 4 En el canto de las olas Encontré un rubor de luz Un momento de gaviotas Supe que allí estabas tú Escribí últimamente Todo lo que sucedió Hoy saluda mi presente Justo de renuncia a Dios Voy a navegar En el canto fundas Un momento de las olas Que quisiera sumergir En el canto de las olas 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 Un bolero de soledad Y tu gran calma Ando sola con mi soledad 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 En maya sesur A sesur En maya En maya sesur Asesú yemaya, yemaya olodo, olodo yemaya, yemaya olodo, olodo yemaya. Yemaya, yemaya olodo, 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 Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días De mayores y con talas alegrías De ti no soy yo contigo y la aprendí Contigo aprendí De la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cumplió Aprendí que tu beso sea más grande y más profundo No puedo irme bailar mismo desde el mundo Y las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Y yo nací el día de te conocí Eso Pedro Contigo aprendí De la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió Contigo aprendí De la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cumplió De la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cumplió Contigo aprendí Yo nací el día antes Te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí El segundo No comía nada más que lleva por otro mar Durante el mismo cielo se semecía lo insurriante Como sufría por ella que es la suerte en la familia Cantaba Ai, 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 ai Cantaba De pasión mortal Moría Y en la luz Y en la mañana en tu mar Y en la casita sola con sus puestitas de par par Una que se abaló manos otra cosa más Es que es un guano Que todavía nació en la tierra Que todavía nació en la tierra Que todavía nació en la tierra Como rumbo No quiero ver Las piedras amadas Eh, además de ver Qué amores Cucurrucu 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 Paloma No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nunca es olvidante. Para mí y 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 hoy te dedico mis mejores fregones hoy te dedico mis mejores fregones hoy te dedico hoy te dedico mis mejores fregones 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 hoy te dedico yo te mando de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mis mejores regones Hoy te dedico Mis mejores regones Baila Si quieres bailar Canta Si quieres cantar Hoy te dedico Mis mejores regones Hoy te dedico Mis mejores regones Yo soy la luz Vamos a celebrar No quiero princesas Lo mío es cantar Hoy te dedico Mis mejores regones Hoy te dedico Hoy te dedico Mis mejores regones Y cantó la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantar De comienzo Y de 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 Y Y de